Como inicio de mi intervención, nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Poder, no en Marea, sí que queremos dejar claro que nos sorprende que una PNL de este calado, que trata sobre el reconocimiento del pueblo gitano sobre el genocidio al que fue sometido en la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, por Ray Moss, que es como realmente le llama al pueblo gitano a este hecho histórico, se ha presentado y debatido en esta comisión, en la de servicios sociales y no en la de justicia. Se trata, la tarea de luchar contra el antigitanismo no es una tarea propia de los servicios sociales, no porque lo digamos nosotras, sino porque la propia recomendación de la Política General Nº 13 de la Comisión Europea sobre la lucha contra el antigitanismo y la discriminación contra los romanís establece que antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización, de racismo institucional, alimentado por una discriminación histórica que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación de su forma más flagrante. Es una forma de racismo que particularmente persiste, violenta, recurrente y banalizada y que es necesario combatirlo a todos los niveles y a todos los medios. Por lo tanto, el reconocimiento institucional del por Ray Moss debería de ser tratado en la Comisión de Justicia porque las personas pertenecientes a esta cultura no se enfrentaron al genocidio por su pobreza, por su falta de recursos o por su marginalidad en sí. Se enfrentaron a un genocidio por su pertenencia cultural y es una cuestión de justicia que debe ser tratada en los espacios coherentes con el resto de los reconocimientos de la memoria histórica. Más bien, tanto la discriminación y las violencias históricas contra las familias romanes y calis por su negación institucional constituyen a su marginalidad institucional exclusivamente por su pertenencia a una cultura y de género. Y por ello, tratar el reconocimiento de esta memoria histórica en la Comisión de Servicios Sociales en lugar de la injusticia, a nuestro juicio nos parece ya antigitanismo en sí mismo porque excluye a las personas romanís y calís de obtener reconocimientos legales con las compensaciones correspondientes. Discrepamos del grupo proponente cuando basan su proposición no de ley en solicitar el reconocimiento del día 2 de agosto como fecha de combinación del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial basándose en la resolución del Parlamento Europeo del 15 de abril del 2015. Parece que desconocen que hay una recomendación posterior, la del 25 de octubre del 2017. Por ello, realizamos una enmienda de modificación que esperamos que sea aceptada. También hemos realizado y presentado diferentes enmiendas que creemos que complementan la PNL que plantea el Grupo Socialista, que va en la línea de la necesidad de formación voluntaria de todos los funcionarios y funcionarias sobre el PORRAIMOS, de cara a poner en valor lo dispuesto en la ya resolución citada anteriormente. Creemos que es necesario condenar la aleganación del PORRAIMOS en todos los niveles y en todos los medios de comunicación social que estos refuerzan directamente el antigitanismo. Creemos que es necesario que todas estas medidas se valoren. Vemos que es necesario que todas estas medidas, que a nuestro juicio son de vital importancia, tanto el diseño como la ejecución, el seguimiento y la evaluación, se han llevado a cabo por personas y organizaciones expertas de la sociedad civil pertenecientes a las culturas Roma y Cali y especializadas en el reconocimiento de la memoria histórica con especial atención sobre el PORRAIMOS. Y para tratar el PORRAIMOS creemos que es necesario hacerlo de una perspectiva de género. Es de justicia reconocer que la persecución del pueblo gitano empezó mucho antes que la llegada de los nazis al poder, con las ya conocidas leyes como la plaga contra la plaga gitana. Más tarde, la vigilancia ya se volvió específica y permanente y se continuó con la esterilización, usando a las mujeres judías y gitanas para experimentos de esterilización y otros experimentos humanos y morales, y se llegó incluso a la prohibición entre matrimonios mixtos. Creemos también que es necesario aportar un relato de resistencia que supere tanto al victimismo. Al pesar de la barbarie que sufrieron estas personas, las familias romanís consiguieron llevar a cabo diferentes actos de resistencia, como desbaratar la vigilancia de los nazis, llevando incluso mensajes y ayudas a fugitivos. El más importante tuvo lugar la noche del 22 de agosto de 1944. Se le llama la noche de los gitanos. 2.897 mujeres, niños y personas mayores romanís que quedaban todavía en el dominado campo de los gitanos de Auschwitz se lanzaron a la rebelión sabiendo que tenían una muerte segura. Por lo tanto, apostamos también que, según los estudios y las publicaciones, según lo que nos plantean en la proposición del EO, no fueron 500.000 personas muertas, como dice la PNL, sino que fueron más de 1.500.000 gitanos que han sido muertos en todo este proceso. Y, para concluir, creemos que la discriminación y los perjuicios contra los gitanos y las gitanas no desaparecieron con el nazismo. Lo vemos hoy en día en el acceso a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, a los derechos de las mujeres, sobre todo. Lo vemos en el funcionamiento en las autoridades políticas e institucionales de todas las esferas, en los medios de comunicación y en las propias relaciones sociales. Recordar el porraismo es una forma crucial de luchar contra el antigitanismo. Significa comprometerse a valorar al ser humano, su dignidad y sus derechos. Pero no basta solo con recordar. Señorías, debe hacerse elaborando leyes que protejan la dignidad y los derechos humanos. Finalizando ya, señor presidente, simplemente decir de quién iba a estar, que significa mirar y no olvidar. Por lo tanto, señorías, miremos, pero no olvidemos.